¡Ahí se aproximan! ¡Surgen en el cielo de la patria! ¡Surgen en el cielo de la patria! Reiteramos que todos ellos tuvieron destacada participación en nuestras Islas Malvinas. Son estos los integrantes terrestres de la agrupación Fuerza Aérea Argentina. Como dijimos, encabezados por el comodoro Mario Rubén Montenegro y su ayudante, primer teniente Salvador Fabolaro. En primer término aparece la Escuela de Aviación Militar, cuyos cadetes portan la bandera de guerra. Se trata de un instituto que inició su actividad en 1912, en los viejos galpones del Palomar, fundada sobre la base de ideas esclarecidas, de pioneros y visionarios. Desarrolla un vasto plan educativo y de instrucciones en sus actuales instalaciones de Córdoba, donde fusiona desde 1937. La Escuela de Aviación Militar cobija una auténtica tradición aeronáutica. Es el instituto donde se forma el personal militar superior del Cuerpo de Comando de la Fuerza Aérea. Fue el primero en nacer en América del Sur. Son estos jóvenes hijos de una tradición, la de los hombres del aire, que siempre pretenden llegar más lejos, más alto y más rápido. En los albores del siglo, este pensamiento animaba a los precursores y hoy sigue animando a estos futuros conductores de las alas armadas de la patria, custodios de su soberanía. Esta institución recibió su bautismo de fuego el primero de mayo de 1982, al iniciarse la batalla aérea en las Malvinas. En el frontis de la puerta de entrada al Cuerpo de Cadetes están inscritas estas palabras. Ya estabas aquí antes de entrar y cuando egreses no sabrás que te quedas. Se acercan ya los aspirantes de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Córdoba. En estos momentos se acerca al parco presidencial su abanderado. Es un instituto nacido el 11 de febrero de 1944. Se encarga de formar al futuro personal que integrará los cuadros del Cuerpo de Apoyo Operativo y Técnico. En la Escuela de Suboficiales Fuerza Aérea Córdoba se instruyen futuros mecánicos de avión instrumental, de armamento, de comunicaciones, de motores, mecánicos electricistas, auxiliar de seguridad, auxiliar de protección de vuelos, fotógrafos, operadores de comunicaciones, etc. Todas ocupaciones claves para la fuerza que tiene por misión salvaguardar el territorio nacional desde el espacio aéreo. Ya se observa también el desplazamiento de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Ezeiza. Son los futuros integrantes de otro cuerpo de apoyo operativo y logístico de los hombres del aire. Las especialidades con que egresan estos jóvenes son protección al vuelo, mecánico de taller, meteorología, enfermeros, contabilidad, abastecimiento, oficinistas, contradicendio, conductor motorista y comunicaciones. Este instituto basa sus enseñanzas e instrucción en una organización experimental tanto científica cuanto militar. Sus efectivos reciben en los años que conforman sus ciclos las enseñanzas teórico-prácticas y las distintas especialidades que son complementadas con otras actividades de carácter cultural, deportivo y social. Pasan ahora los efectivos de la compañía de policía militar pertenecientes al escuadrón seguridad de la jefatura militar del Estado Mayor de la Fuerza Aérea asentados en la base aérea militar Aeroparque. El entrenamiento riguroso de estos hombres hacen al soldado de policía militar capacitado para actuar en cualquier terreno. Se trata de soldados seleccionados. La Fuerza Aérea ¡Gracias!